¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 solucionado el problema judío en Europa, digamos, o no a costa de otro pueblo, porque los europeos solucionaron el tema judío a costas de un pueblo, un pueblo pacífico, un pueblo millonario, un pueblo que uno de sus hijos es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es palestino, que nació en Belén y creció en Nazaret y fue crucificado en Jerusalén, y todo el mundo sabe en quien lo crucificaron, y decir nuestro sufrimiento no se remonta a 67 años atrás cuando el establecimiento del Estado de Israel a costa del pueblo palestino, el sufrimiento del pueblo palestino se remonta a más de 2000 años, cuando crucificaron a nuestro palestino, incluyendo las cruzadas, claro, las cruzadas vinieron más tarde, pero cuando crucificaron a nuestro palestino y lo victimaron, como fue el primer martir palestino en la historia, el hombre que era el hombre de paz, que nació en la tierra de paz, y que propagó este mensaje de cristianidad y de paz para el mundo. Entonces, parece que desde el inicio de la historia hay dos bandos, hay los buenos y hay los malos, como se dice siempre, este conflicto entre lo bueno y lo malo. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales, o digamos imperialistas, especialmente Gran Bretaña en aquel entonces, y decir, dio lugar a masivas emigraciones de los judíos de Europa, oyendo de los nazis, o como se dice, una manera para limpiarse, para decir, dejar un espacio a los judíos a emigrar a Palestina. Y mira, contrariamente, el pueblo auténtico de Palestina, que reside desde los cananeos y los flesteos en Palestina, no se le permitía tener un cuchillo en la casa. Y decir, los británicos entrenaban bandas sionistas, entrenaban, armaban, daban protección, daban espacio, y incluso las bandas sionistas hicieron operaciones terribles, terroristas en contra de los soldados británicos, matando a cientos de los soldados británicos, matando al enviado de la UNO. Es decir, uno de los líderes israelíes, como Menachem Begin, como Isaac Shamir, murieron, no tenían derecho de pisar el territorio de Gran Bretaña, porque irán buscados. Si entran a Gran Bretaña, se le encarcelaban. Ellos que invitaron el terrorismo, las bandas sionistas que invitaron el terrorismo, y ocuparon a Palestina a través del terrorismo. En el 48, las bandas sionistas interrumpieron una aldea palestina que se llama Deria Sin, y pasaron a cuchillo a 200 habitantes de la aldea, toda la población, pasaron a cuchillo, mataron a gente. Y cuando le preguntaron, ¿pero cómo, qué están haciendo, cometiendo masagra? Sí, 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 está muy bien para propagar terror a la población palestina, para que abandone el territorio. No queremos territorio con palestinos, queremos un territorio vacío, limpio, para ocuparlo. Esta es la realidad que pasó en Palestina desde la creación del Estado de Israel hace 67 años. Y no es lo que solamente pasó en el genocidio hace un mes en Gaza. Lo que está pasando en Gaza es un eslabón en una cadena continua de masacres, de terrores, de terrorismo de Israel en contra del pueblo palestino. Y es decir la verdad, desde la creación de Israel y Israel en el 48, Israel no dio otra respuesta al pueblo palestino más que matanzas y masacres. No dio, no dio otra respuesta. Y incluso hace 20 años, cuando con el proceso de Oslo abrimos una puerta, una puerta de paz en el 94, a través de los acuerdos de Oslo, y hubo cartas mutuas entre la OLP en Túnez y el Estado de Israel, de un reconocimiento mutuo. Y en aquel entonces, yo insisto, que habían dos grandes hombres de paz, que era el defunto presidente Yasser Arafat y el defunto primer ministro Isaac Rabin. Y eran dos hombres de paz, dos hombres grandes para entablar paz, que comenzaron ese proceso en el 94. ¿Qué pasa? Que al cabo de un año y unos meses, y un acto de paz en el medio de Talaviv, capital de Israel, y con la presencia de 100.000 pacifistas israelíes. Ahora no encontramos 2.000 pacifistas israelíes. Ya no hay pacifistas en la sociedad israelí. Toda la sociedad se fue para el fascismo. 100.000 pacifistas israelíes que estaban atendiendo, asistiendo a ese acto, donde el defunto primer ministro israelí, Isaac Rabin, con el presidente anterior, Shimon Pérez, cantaban una canción para la paz, cantaban, terminaban el acto, y salían, un extremista judío con su pistola mata a su primer ministro, mata al primer ministro que está haciendo paz con los palestinos. Pero no hace falta mucha inteligencia para decir, si un extremista israelí mata a su primer ministro que está haciendo paz, que sencillamente muchos cérculos de la cúpula gobernante, muchos cérculos de los partidos derechistas israelíes no quieren la paz. De otra manera no matan a su primer ministro. Y no sé si ustedes, es decir, pueden entender el significado de matar un primer ministro israelí. No es fácil un extremista. Y este extremista es del mismo grupo de lo que están gobernando ahora. Es decir, del grupo derechista de los señores que están gobernando de Israel. De los derechistas. Puede ser de la derecha, puede ser a la derecha de la cúpula. Y entonces, desde el 95, es decir, un año después de entablar el proceso de paz, a decir la verdad, asesinando al primer ministro israelí que estaba entablando paz con los palestinos, ya, a decir la verdad, el proceso de paz ya no funciona desde aquel entonces. Y el asesinato, el señor Rabin, significó una verdad para Israel, para Palestina y para el proceso de paz. Desde aquel entonces, a decir la verdad, el proceso de paz entró en una serie de delataciones, postergaciones, justificaciones, mentiras. Mientras Israel dice que estamos intentando de hacer paz, están tragando el territorio. Estamos absorbando el territorio. Lo que tuvimos hace 20 años atrás, no lo tenemos ahora. No sé si tenemos la mitad del territorio. Estamos hablando teóricamente de un territorio que ya no existe, que está repleto de colonias y colonos israelíes. Sí, crecen los acentramientos judíos constantemente. Y señala usted, como un chotino, esta derechización, fascistización de Israel en su conjunto. Pero no deja de existir en Israel una parte de ese pueblo que, por ejemplo, hace unos días se manifestó en contra de la guerra, en contra del genocidio del pueblo palestino. Sí, claro, sí, claro. Y nosotros damos la más cordial bienvenida a estos grupos, a decir, los grupos pacifistas, los grupos de izquierda, los grupos más nobles, los grupos más justos. Y a decir la verdad también los grupos que entienden la historia de ellos y que quieren un futuro cierto para ellos. Es decir, muchos judíos que son más justos con los derechos del pueblo palestino son muy buenos patriotas israelíes. Es decir, que quieren ellos también cuidar a los intereses. Porque lo que están haciendo, es decir, el gobierno de Israel, el ejército de ocupación israelí, no es lo óptimo, no es lo justo, a decir la verdad. No es lo correcto. No es lo correcto. Porque nosotros hace 20 años que hemos abierto una puerta de paz con Israel. Que me diga alguien, ¿por qué Israel no acaba de retirarse de los territorios ocupados? Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Estamos pidiendo menos del 22% del tamaño de palestino turístico. Menos del 22% y se queda Israel con el 78%. Una concesión tremendamente dolorosa para los palestinos. Pero nosotros hemos asimilado, es decir, el deseo de la comunidad internacional. Hemos respondido al deseo de la comunidad internacional. Hemos puesto todo nuestro expendiente en manos de la comunidad internacional. ¿Y qué Israel está diciendo? Israel es el hijo de Naciones Unidas que nació a través del plan de partidación de palestinos del 47. Es un hijo malcriado que no responde, ni siquiera quiere reconocer a su madre. Israel, es decir, no quiere ser el hijo de Naciones Unidas. Pero es verdaderamente el hijo de Estados Unidos. Tiene el respaldo total de Estados Unidos, como lo dijo Obama. Entonces lo que hace falta, lo que hace falta es que él responda, no solamente a las peticiones del pueblo palestino, como derechos nacionales nuestros, que responda a las peticiones de la comunidad internacional. Responde a lo que dice la Asamblea General de la UNO. Nos vende a lo que dicen las resoluciones 242338 del 68. No de hoy. Es decir, la historia de Israel es una historia de violaciones a los derechos humanos, de violaciones a las resoluciones de la UNO, de violaciones a todas las normas humanas, de violaciones a la lógica, de violaciones a la justicia. Esta gente quiere todo para ellos. No quieren dejar nada para los palestinos. No solamente para los palestinos. Quieren la poder de toda la zona. Quieren la poder de toda la zona. Ahora, los turcos hace unos 3-4 años mandaron a unos barquecitos para ayudar a Gaza, para mandarles comida, para mandarles medicamento. Agredieron la flotilla de la libertad de manera terrible, de manera sérica. Y mataron a nueve tripulantes o nueve pacifistas turcos. Es decir, actualmente están negando un aeropuerto para Gaza. Están negando un puerto para Gaza. Están negando abrir los pasos fronterizos. ¿Qué es lo que quiere entonces? ¿Quiere ahogar a la gente? ¿Quiere? Es decir, o está asesinando a la gente, bloqueándolos, no danles comida, no tienes agua potable, no danles sangre, o están asesinando directamente a través de sus bombas. Ha arrojado a Israel 120 bombas de una tonelada de peso, tonelada, a un barrio que se llama Shuyaaya, que puede ser de cualquier barrio en los centrones de pobreza aquí en América Latina. Es decir, si tú arrojas una piedra, destruye dos casas. Imagínate, están desarrollando bombas de una tonelada. 120 arrojaron a este barrio, lo borraron de la faz de la tierra. Las escenas que el mundo está viendo de niños carbonizados, niños hechos en pedazos, mujeres, es decir, hechas en pedazos, hombres debajo de los escombros de las casas demolidas, y, es decir, arrasando las casas, instituciones. Han destruido más de 20 mezquitas. Las escuelas de la 1. Tres, tres iglesias, seis escuelas de la 1 que izan la bandera del señor Pan Kim Moon. ¿Y qué pasa? Ellos empujan a la gente, es decir, de huir de la frontera, porque dicen, tienen que abandonar que voy a ocupar esta zona. Abandonan. ¿La gente a dónde va? Gaza, 360 kilómetros cuadrados. Es un pedacito de tierra pequeñito. La gente huyen de sus casas, destruyen sus casas, huyen para las escuelas de Naciones Unidas, y más tarde vienen a bombardear, a bombardear. En lugar de matar en la casa a cinco personas, matan el doble o el treble en las escuelas de Naciones Unidas. Y el señor Pan Kim Moon mismo dijo, una escuela que la golpearon dos horas antes, insistimos, es decir, 17 veces de dar al ejército israelí la localización de la escuela. Y decir cuánta gente hay, y qué tipo de gente que hay, mujeres y niños. Y dos horas dieron la localización de nuevo, y con todo eso bombardearon la escuela. Esta es la historia de Israel, una historia sea ingrediente. Una historia de, es decir, Israel está haciendo un segundo holocaust para el pueblo palestino. Es sencillamente una guerra de genocidio en contra del pueblo palestino. Señor embajador, me gustaría mucho que usted nos diera una idea clara de qué es la OLP, y desde luego también Hamas. Bueno, la OLP eran, es decir, los grupos, las facciones que integraron a, es decir, a la Organización para la Liberación de Palestina, que hicimos un acuerdo de base en el 94, y desde el 94 o años antes, todas las integrantes de la OLP, que comenzaron como grupos armados, porque Naciones Unidas dice, en sus resoluciones, que cualquier pueblo en esta tierra, que recae bajo ocupación, tiene derecho pleno de resistir a la ocupación con todos los medios. Nosotros hemos tenido la revolución más larga del siglo XX, y nuestro presidente, el fondo de la presidencia, Sarafá, después de tantos años de lucha, llevó a una conclusión con la comunidad internacional, si no vamos a dejar la violencia y la lucha armada, y el mundo nos va a dar un estado a través de las negociaciones. Y hace 20 años, del 94 al 2014, son 20 años que estamos negociando. ¿Qué tenemos? Tenemos menos territorio, tenemos menos dignidad, tenemos menos accesos, tenemos menos tierra agrícola, tenemos, hay caminos en Cisjordania, que caminábamos, ahora no tenemos derecho a caminar, porque ya son para los colonos. Lo que hay en Palestina, hay una segregación racial, peor que en Sudáfrica. Hay el muro de separación, que tiene un largo, 100 kilómetros más del largo original, porque entra como serpiente el territorio palestino, a veces 30 kilómetros, traiga el territorio, 30 kilómetros y vuelve. Y decir, esto es lo que tenemos, después de, de ese proceso de paz, y después que nosotros hemos, puesto nuestro expediente, en Naciones Unidas. Y decimos, mundo, vengan a solucionar el tema palestino. Los palestinos, están sentados en la mesa de negociaciones, en 20 años, que tuvimos. Menos, nada. Y Israel quiere tener todo, no quiere dar nada a los palestinos. Más aún, yo he dicho en una conferencia, hace días en la UNA, y Israel quiere matar a los palestinos, y que los palestinos no tengan derecho a decir, ¡ay! No tienen, no tienen que decir, quejarse de, del hecho de ser matados. Quiere a palestinos. Es decir, quieren que los, que los matan, y nosotros calladitos. Quiere a palestinas y palestinos. Sí, 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 claro, claro, eso es lo que hace, es una guerra de exterminio, eso es lo que está haciendo, eso es lo que está haciendo, porque en la liga, que está combatiendo a algunos grupos, en la televisión, en la televisión, la gente ve civiles muertos, civiles matados. A pesar de la distorsión informativa. Claro, claro, sin duda, pero bueno, ahora, gracias a Dios, que el espacio, es abierto, hay muchos medios de información, que son justos, incluso, yo me, me atrevo a decir, hay algunos medios de información, de Estados Unidos, que se están haciendo muy justos, están reflejando, porque, porque la realidad es tan, tajante, es tan decisiva, que no puedes ocultar, no puedes ocultar, es decir, la muerte de los niños, la adicción de las casas. Es cierto, que el tercer día, de la destrucción en Gaza, de la agresión aérea, la ABC americana, estaba presentando un noticiero, y dice la, y dice la presentadora americana, dice, mira, es la destrucción de una casa, en Israel, producto de los cohetes de Gaza, y hay una mujer palestina, delante de la casa, casa suya, que ya fue deslida, que está vestida, en velo, de rezar, y no hay una judía, en el mundo, que pone este, este vestido, y es solamente, para las musulmanas, a la hora de, de la oración, es decir, cobren, toda la cabeza, y todo el cuerpo, menos la cara, entonces, hay, un medio, de Rusia, la RT, que reveló, que reveló, esta mentira, y que, a decir la verdad, habló, yo, yo he visto los dos, dos de vos, y, y mucha gente, ya mandaron al ABC, muchos e-mails, muchas condenas, muchas denuncias, que mira lo que están diciendo, están diciendo mentiras, y parece que, al segundo, al tercer día, se disculpó, la ABC, dice que no, buena confusión de imagen, señor embajador, una confusión intencionada, y, y luego de la agresión, inicialmente, bueno, el respaldo del gobierno, estadounidense, a la agresión de Israel, e incluso, algunos países europeos, mantuvieron, una cierta, como pudieron decir, neutralidad, pudiera ser, o, dejaron pasar, y, posteriormente, la comunidad internacional, hablo de los pueblos, no de los gobiernos, se han manifestado, masivamente, en las principales capitales, del mundo, incluyendo nuestro país, México. es cierto, tienes razón, mira, yo estaba, leyendo dos cosas, de Estados Unidos, te voy a contar, esas dos experiencias, y después, te respondo, a la pregunta, como tal, Estados Unidos, yo me quedé asombrado, la magnitud, de las manifestaciones, en las ciudades, americanas, yo creo, que por primera vez, que hay esa magnitud, que la gente, están manifestando, condenando, la ocupación israelí, y, claro, condenarse, la matanza, del pueblo palestino, de niños y mujeres, y pidiendo, al gobierno, de Estados Unidos, de no exportar, más armas, y a decir, la verdad, es una, yo creo, que por lo menos, en diez, ciudades americanas, como en Washington, como en Nueva York, como en Chicago, como en Los Ángeles, sí, y también, me llamó la atención, como yo digo, la diferencia, entre el bueno y el mal, hay una cantante, de origen mexicana, que es muy simpática, muy hermosa, se ve por las fotos, que se llama, Celina Gómez, hay una cantante, de origen mexicano, Celina Gómez, hace unos días, que se revió, en su, en su, página web, en el Facebook, dice, vamos a rezar, para los niños, muertos en casa, porque, a decir la verdad, es muy doloroso, ver, a estos niños, muriendo, producto de la guerra, yo creo, que Celina Gómez, una, una cantante, una joven, una chica noble, fina, no lanzó, una bomba nuclear, de su boca, dijo, dos frases, humanas, amables, es decir, que reflejan, la bondad, de su corazón, entonces, no tiene idea, es decir, la, la campaña de Atacos, que tiene, y ayer, una actriz, y presentadora, de la televisión americana, lamento no aprenderme, el nombre, porque, yo suelo aprender, el nombre de los buenos, y, no quiero recordarme, tanto de los hombres, de los malos, pero, debía haber aprendido, su nombre, ¿qué dijo? dijo textualmente, dijo, esa, esa mexicana, tiene que callar la boca, tiene que callarse la boca, porque, ella acaba, ella acaba de ser curada, de, drogadista, como está acusando, y, esta mexicana, no sabe, cuando Estados Unidos, tira el primer, cohete, en contra de México, va a ablastar a su país, es decir, Estados Unidos, se tira el primer cohete, en contra de México, y aplasta a ese país, esa es la mentalidad, de ellos, esa es la mentalidad, de esta señora americana, en contra de una cantante, noble, que dio cosas, lo más elementales, del ser humano, que va a rezar, por los muertos niños, en Gaza, esa es la mentalidad, cínica, la mentalidad, de los verdugos, es la mentalidad americana, y es la mentalidad de Israel, la señora Shaquid, de un apellido Shaquid, que es una parlamentaria, que es representada, representante del pueblo de Israel, miembro del Knesset, que dijo hace días, dijo, que hay que matar, a todas las mujeres palestinas, ustedes, es decir, Federación de Mujeres, hay que matar, a todas las mujeres palestinas, porque las mujeres palestinas, paren serpientes, serpientes, los niños son serpientes, paren serpientes, y esos serpientes, devienen luchadores, o combatientes, que combaten contra nosotros, esa mentalidad, esa mentalidad es increíble, esta fue fuera de los parámetros, del ser humano, fuera de los parámetros, de la civilización, de la ética, es decir, de los pueblos, de la ética humana, y después dicen, que son pueblos, civilizados, son países civilizados, y con esa mentalidad, hay otra buena parte, de habitantes de esa nación, que piensan de ese modo, afortunadamente, existen, miles de ciudadanos, norteamericanos, o millones, que piensan diferente, como estas grandes manifestaciones, que hemos visto, en diversas capitales del mundo, insisto, incluyendo las que hemos tenido, en nuestro país, como la del sábado pasado, claro, mira, a decir la verdad, es, es un orgullo, ver a los pueblos, de América Latina, porque están, de parte de la justicia, están parte, de los derechos, están juntos, a los derechos humanos, y a decir la verdad, los pueblos, de Latinoamérica, son pueblos sufridos, como nosotros, yo acabo de decir, que Estados Unidos, tuvo como 136, intervenciones, en América Latina, durante 300 años, no quiero hablar mucho, de la situación de México, porque la historia de México, es idéntica, a la historia de Palestina, nosotros estamos, utilizando los pasos, o siguiendo los pasos, de México, México, México es, tan lejos de Dios, y tan cerca de Estados Unidos, yo digo tan cerca de Estados Unidos, pero también, tan cerca de Dios, porque el pueblo mexicano, es un pueblo, es decir, creyente, un pueblo que, que estamos unidos, está unido con Palestina, con nuestro Jesucristo, con esta bella, que es la cristianidad, los pueblos de América Latina, ven en la, en la causa palestina, como una causa humana, como una causa suya, como yo veo, como la ocupación, de las Malvinas, es como la ocupación, de Palestina, porque yo en una conferencia, dije, acaso, un pedazo de Gran Bretaña, cortó, cortaron las, es decir, las, eh, es decir, las olas, cortaron un pedazo, de, de Gran Bretaña, y ese pedazo, eh, es decir, nadó, o navegó, hasta llegar a la costa, argentina, y se quedó allá, las Malvinas, como, como a miles de kilómetros, es un territorio británico, claro, que es un territorio, argentino, a pesar de, algunos errores, que hicieron los militares, argentinos, en, en aquel entonces, pero es un territorio, argentino, y si fuera un territorio, es decir, haré yo, que no tenga ningún argentino, está en, en el marco, de, de la tierra, tierras argentinas, es decir, pero la prepotencia, cuando, la guerra de las Malvinas, los británicos, en contra, en contra de Argentina, la, la flota americana, que estaba apoyando, a Gran Bretaña, como está apoyando ahora, es decir, a Israel, esta llamada, cúpula de, de, de hierro, que es, que es, anti misiles, antes de, antes de terminar la guerra, el señor Obama, fermó, 225 millones de dólares, y abrió, los almacenes, almacenes de armamentos, en Israel, yo me pregunto, porque Estados Unidos, tiene almacenes de armamentos, en Israel, porque, porque no tiene, almacenes de libros, y, y decir cuentos, o algunos maestros, para entablar, democracia, y decir, la democracia de ellos, es una, una democracia rara, Estados Unidos, va a entablar, democracia en Irak, de derrocar a Saddam Hussein, yo no me llevaba bien, a decir, yo no simpatizaba, a Saddam Hussein, no, no me gustaba, su forma de ser, pero, que derecho tiene Estados Unidos, de mandar sus, aviones, y sus tanques, y sus soldados, para destruir, no a Saddam Hussein, destruir, la civilización, de la Mesopotamia, destruir, el estado iraquí, destruir, el pueblo iraquí, cuando los soldados, americanos, entraban, en Badena, Irak, había gente, con llaves, y israelíes, y americanos, abriendo los museos, y saqueaban, una riqueza, que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene valor, y son las riquezas de Irak, arqueológicas, están en Estados Unidos, y en Israel, ladrones, son ladrones, de tierra, son ladrones, de arqueología, son ladrones, de cultura, el famoso falafel, palestino, el de garbanzo, que comimos, los israelíes, están comercializando, en el mundo, que es una comida israelí, el famoso falafel, que todo el mundo, en América Latina, y el mundo, saben que el falafel, es palestino, o lebanés, el kibbi, el hummus, son comidas, tradicionales árabes, están robando, nuestra gastronomía, están robando, nuestra cultura, además de robar, nuestro territorio, esas son las realidades, entonces, que nadie hable, de nada más, de los últimos tres días, de los últimos dos meses, hay una, una, una historia, es decir, triste, y terrible, de violación, de esa gente, en contra del pueblo, palestino, y de los pueblos árabes, de los pueblos árabes, hace unos años atrás, bombardearon, a una escuela, en Egipto, una escuela de niños, que se llama, Bajal Bakar, mataron a 200 niños, a dos niños, que eran, que era base naval, que era base de cohetes, eran niños, niños, no tienen, es decir, no tienen, es decir, matan a sangre fría, no tienen ningún problema, en matar a gente, si la señora Shekit, de la iglesia de Israel, dice que hay que matar, a todas las mujeres palestinas, para no parir servientes, entonces, esa es la mentalidad, de esta gente, esa es la mentalidad, de esta gente, Oiga señor embajador, hay dos cosas, que yo quiero comentarle, una, la heroicidad, la valentía, de las mujeres palestinas, y desde luego, también, me hizo recordar, en este relato, que nos hizo, algo muy interesante, con el pueblo cubano, también, que ha sufrido, más de 50 años, el bloqueo, económico norteamericano, cuando escuché, un himno, un himno, a Latinoamérica, haciendo un llamado, a las mujeres, latinas, para París, vamos mujeres, latinas, a París, verdad, yo creo, que esa es, la otra visión, de, de defensa, de la identidad, de la lucha, la lucha, continúa, a mí, me gustaría mucho, que usted nos mencionara, que, por qué tanto interés, de los israelitas, con, desaparecer Gaza, creo, que se han hecho, se han descubierto, algunos yacimientos, muy importantes, de petróleo, si, tiene razón, y nosotros, siempre decimos, que la ocupación, de Israel, de los territorios palestinos, es una, es una ocupación, muy rentable, es una ocupación, cómoda, es una ocupación, de muchos provechos, los territorios palestinos, se están, se están, se están siendo, el mercado, más grande, para los productos israelíes, ustedes se asombran, si yo les digo, que nosotros, estamos obligados, a la fuerza, en muchas ocasiones, de consumir productos israelíes, frutas, que no nos gusta, a lo mejor, nosotros, nos gusta, por ejemplo, el, las uvas palestinas, de Jebrón, ellos nos imponen, a comprar uva israelí, nos, nos, nos imponen, a comprar, algunas frutas, que a nosotros, no nos gusta tanto, es decir, entonces, están sacando, grandes provechos, de la ocupación, que es una ocupación, rentable, una ocupación, cómoda, palestina, es el primer mercado, para los productos, israelíes, indefinido, todos los gastos, de la población, palestina, en, 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 un modo u otro, también, llega a los bancos israelíes, porque, ellos están, monopolizando, nuestra vida, ellos están, imponiendo, su moneda nacional, en nuestros carnés, nuestros carnés, se escribe, en, en, en árabe, y en hebreo, nos impone, su idioma, mientras el carné israelí, el carné personal, la ciudad de edad, se está escrito en hebreo, nada más, a nosotros, nos impone también, la ciudad de edad, en hebreo, por ser un pueblo bajo ocupación, para controlarnos, para saber quién somos, entonces, están, están explotando nuestra agua, y nos están vendiendo el agua, el agua que tomamos, es de tierra nuestra, explotada por ellos, por ejemplo, los agricultores palestinos, los pozos de agua, ellos no permiten a los palestinos, pozos de agua, incluso en su territorio, en su, en su, parcialidad de tierra privada, ah, si uno descubre, o israel, como se dice, para cualquier, explotación de agua, o dice que, yo exploto el agua, de manera, oficial del gobierno, y te vendo el agua, de su territorio, a lo mejor, de su misma casa, esa es la, la realidad, es decir, ellos están, están robando todo, todo, nuestro territorio, nuestra agua, es decir, eh, hace dos años, salió una, una nota simpática, en Gaza, que dice, que las vacas, en Gaza, se alimentan, de las flores, más, más caras, del mundo, Gaza, como, como tiene, un suelo arenoso, es muy productor, de flores, de buena calidad, que tenemos, una cota, en los países bajos, en Amsterdam, en Amsterdam, entonces, para exportar, flores, hay que exportar, a través de un, de un hombre de negocio, israelí, a través de los puertos, israelíes, entonces, para cualquier, razón, o sea razón, delatan, o paran, cualquier explotación, entonces, los agricultores, en Gaza, tiran las flores, como comida, para las vacas, una dependencia total, claro, una dependencia total, nosotros, no podemos, no podemos, comprar una aguja, si no pasa por, es decir, el sistema israelí, sino, yo cuando entro a Palestina, como embajador, incluso, el presidente, cuando entra a Palestina, el presidente, su pasaporte, está sellado, por un soldado israelí, y cuando sale, de Palestina, su, su, su pasaporte, está sellado, por un, el soldado israelí, señor embajador, a propósito, del presidente, el papel, de la autoridad nacional, palestina, en este momento, el trabajo, en todo el mundo, y obviamente, ahí mismo, en la ONU, y, el papel de Al-Fatah, y Hamas, ahorita, en este conflicto, mira, mira, yo, yo hablo del papel, del estado de Palestina, yo hablo del papel, de la autoridad nacional, palestina, yo hablo del papel, de la OLP, porque son tres instancias, que son tres nombres, de la misma, de la misma cosa, la OLP, abarca a los palestinos, dentro de Palestina, y fuera de Palestina, el estado de Palestina, es un nombre nuevo, después del 29 de noviembre, es decir, del 2012, cuando Palestina, fue admitida, como miembro observador, en la ONU, y felizmente, México, fue uno de los países, que votó a favor, y la autoridad nacional, palestina, es el nombre, que adaptamos, cuando hicimos, este proceso de paz, con Israel, y decir, muchos cuadros palestinos, entraron a Palestina, a base de ese proceso de paz, la posesión, la posesión, de la autoridad nacional palestina, del estado de Palestina, de la Organización para la Revolución de Palestina, nuestra posesión, es que, nosotros, estamos solucionando, el tema palestino, con los israelíes, a través de las negociaciones, es decir, pacíficas, a través de negociaciones, políticas, que comenzó ese proceso, en el 94, en Oslo, Noruega, y que debía haber culminado, en el 99, después de 5 años, con un estado de Palestina, al lado del estado de Israel, en el 22% nada más, del tamaño de Palestina, esto es el proceso, que comenzó, y esas eran las esperanzas, pero pasaron 5 años, pasaron 10 años, y ahora pasaron 20 años, y no acabamos de culminar, ese proceso de paz, lo que queremos nosotros, de hecho, queremos una paz, justa, estable, y duradera, entre palestinos, y israelíes, queremos un estado palestino, independiente, en esos 22%, que es, Cisjordania, Jerusalén Oriental, como capital, del estado palestino, y la franja de Gaza, y aunque son dos zonas separadas, pero nosotros, esperamos, a un tipo de corredor, que une, que une, esos territorios, y hace un tipo de, es decir, de integridad territorial, esa es nuestra política, que la estamos siguiendo, desde el presidente, Yasser Arafat, y que siguió, el presidente Mahmoud Abbas, que el señor, Shimon Pérez, dice, que no podemos encontrar, entre los palestinos, un presidente, más pacifista, más dedicado, a la paz, como el presidente Mahmoud Abbas, si el presidente Mahmoud Abbas, es bueno, y está dedicado, a la paz, y es el hombre, más pacifista, del cielo palestino, porque no le dan paz, caballeros, porque no le dan paz, porque lo humillan, en cada momento, en cada momento, es decir, tenemos, menos territorio, como he adelantado, tenemos, menos caminos, tenemos, menos terras, agrícolas, tenemos, menos autoridades, el palestino, para salir, de, de, de su casa, para, para ir a otro país, tiene que pasar, por puesto militar, y israelí, delante de su casa, a veces, hay puesto militar, y israelí, mira, anoche, anoche, los israelíes, interrumpieron, en una, en una aldea, que se llama, Kabbalah, y cercaron, a un barrio, de la manera, más violenta, del mundo, con carros armados, que no le queptero, con soldados, pentados, de negros, y es un pueblo pacífico, en Cisjordania, que no tiene armas, que no tiene grupos, que no tiene, entonces, dicen que hay un activista, allá en la casa, ellos podían, por ejemplo, mandar un papel, al activista, que vaya, el segundo día, al puesto de seguridad suya, porque Palestina está ocupada, no hay, no hay, no hay donde ir, no, vinieron con esta campaña, de terror, y entonces, bombardearon la casa, con bombas, con el bulldozer, también, acabando con la casa, y matando al chico, de 23 años, de sangre fría, y heriendo, a una, al vecino, es decir, un hombre, su señora, y sus tres hijos, heridos entre, entre medianos, y graves, y encarcelaron, ocho, ocho personas, eso es lo que quiere hacer Israel, eso es lo que quiere Israel, entrar en cualquier ciudad, de Palestina, en cualquier aldea, mata, encarcela, quiere, y sale, sencillamente, esa es su práctica, ellos podrían haber encarcelado, a ese niño, a ese chico, de 23 años, pero no matarla, de esta manera, a sangre fría, no tiene respuestas, no tiene respuestas pacíficas, ni para nuestro presidente, ni para nuestro pueblo, ni para la OLP, ni para la autoridad, ni para el Estado de Palestina, tiene respuestas de sangre y fuego, esta es la realidad, y el Tribunal Penal Internacional, de la Haya, es decir, aquí hay crímenes, aquí hay asesinatos viles, con todas las agravantes, de las leyes internacionales, nosotros, a decir la verdad, nuestro presidente, como una manera, de facilitar las negociaciones, hasta ahora, no firmó, es decir, el convivio de Roma, que nos permite, ser miembros, en esta, la Corte Penal Internacional, pero con tantas masacres, con tantos, es decir, genocidio, que está, y haciendo Israel, yo creo, que estamos a punto, de firmar, este, este, convenio, convenio de Roma, y después, por supuesto, es, que la Corte Internacional, tome la justicia, es decir, es decir, tome el camino, de la justicia, hay, hay muchos casos, anteriores, cuando Yugoslavia, no se comprometió, con la, con el deseo internacional, con el tema, de Kosovo, Yugoslavia, fue bombardeada, por Estados Unidos, por la potencia, occidentales, bombardeada, nosotros, no estamos, llamando a, ni podemos, esperarme, si quiero, algo semejante, nosotros, estamos llamando, a la justicia, que el mundo, no siga, apoyando a Israel, de manera ciega, de manera injusta, y que la comunidad, internacional, la instancia, que es la ONU, que tome su papel, su papel, son crímenes, de guerra, muy, el señor Panquimón, dijo hace días, que, es decir, el bombardeo, a la escuela, de Naciones Unidas, es un crimen, en contra de la unidad, y los autores, hay que llevarlos, a la corte internacional, muchas gracias, señor Panquimón, llévalos, llévalos, hombre, llévalos a la corte, es tu trabajo, es tu trabajo, tú dijiste, sexualmente, públicamente, llévalos, utilice tus medios, de Naciones Unidas, para llevarlos, a la corte internacional, y te agradecemos, claro, porque hay, hay responsables, no son, solo los soldados, que operan las armas, los generales, sino hay responsables, en el alto nivel, Netanyahu, preguntaron, a un piloto israelí, porque los pilotos, están en, es decir, el avión, supersónico, en un, como se dice, en un juego, de computadora, y nada más, aprieta el botón, y ¡pam!, niños saltados, y mujeres, en el aire, me preguntaron, a un, a un peloto, cuando tú ves, el resultado, de lo que estás haciendo, niños, ha salvado el aire, niños, hechos pedazos, ¿puedes dormir, por la noche? Sí, 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 puede dormir, por la noche, y yo, recibe órdenes, esa es la mentalidad, con esa mentalidad, esa gente, están trabajando, aunque una señora, de un piloto israelí, creó una, una página, internet, atacando a su marido, y, y a su, es decir, a los pilotos, que están matando, a los niños, del aire, no se sienten, botón, en beta, eso es lo que, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo, es decir, hay pocos ahora, actualmente, esraelí, porque la sociedad israelí, tiende, ir hacia el shofinismo, hacia el fascismo, hacia la derecha, pero, siempre hay gente, buena, gente objetiva, gente, gente, es decir, de derechos humanos, gente sensibles, que son, que son, sensibles, al sufrimiento humano, a pesar de que, de que es palestino, es judío, es mexicano, es argentino, es un tema, de sufrimiento humano, que todo el mundo, tiene que ser sensibles, señor embajador, antes de terminar, este programa, me gustaría saber, su opinión, con respecto, a toda esta zona, que se está, llevando a cabo, toda una agresión, bélica, por parte, de Israel, de los Estados Unidos, en el caso de Irak, que está bombardeando, es decir, cuáles son las condiciones, para Palestina, en un foco de tensión, tan importante, mira, yo creo, que el origen, de todos los males, de la zona, en primer lugar, es la ocupación israelí, y de la ocupación israelí, se deriven muchas cosas, porque Israel, para mantener su ocupación, entonces, tiene que dividir, al mundo arabe, para no unirse, y entonces, se apoya, con su primer aliado, Estados Unidos, Saddam Hussein, en un momento, a ellos, no lo derribaron, lo asesinaron, lo mataron, por ser dictador, no, tampoco, le importan, dos pepinos, como se dice, al pueblo araquí, se está bajo dictador, porque hay dictaduras, en el mundo, hay dictaduras ferias, hay regímenes feudales, es un amigo, de Estados Unidos, no le importa, Saddam Hussein, en un momento, está llevando, una política, paralela a Brasil, una política, es decir, de desarrollo económico, desarrollo agrícola, desarrollo industrial, yo creo que Brasil, comenzó con Irak, en la misma época, de los 70, y Irak, tenía grandes posibilidades, un pueblo millonario, tienen muchos cerebros, Irak, un país petrolero, un país agrícola, un país de dimensión, grandes, que tiene dos reos, de ser muy rico en agua, pero, Saddam Hussein, se pronunciaba, que él, como país árabe, tiene derecho, a combatir a Israel, a liberar a Palestina, entonces, ya nada más, diciendo eso, ya entonces, no sirve para eso, ser un dictador, ya, si hubiera dicho otra cosa, poco le importa, es dictador, entonces, el origen, de todos esos malos, de la zona, es la ocupación israelí, observar el territorio, y todos los problemas, en la zona, giran en torno, a este problema, porque, tanto Israel, como su aliado, Estados Unidos, está fraccionando, al mundo árabe, y las guerras enteras, en el mundo árabe, todas son guerras, que dan gusto a Israel, y dan gusto a Estados Unidos, y muchas veces, están provocados, por, es decir, por Israel, y por Estados Unidos, entonces, ese es el, ese, mientras haya, ocupación israelí, en Palestina, los malos, van a seguir, poner fin, a la ocupación israelí, en, en los territorios palestinos, y decir, vamos a tener, vamos a comenzar, a tener, un, una situación, de, digamos, estabilidad, y prosperidad, en la zona, yo les digo, últimamente, una cosa, en el 2002, en la cumbre árabe, de Beirut, en el Líbano, Arabia Saudita, y los países árabes, adaptaron, es decir, un documento, que se llama, la iniciativa de paz árabe, esta iniciativa de paz árabe, es un documento, que llama, una paz entre Israel, y entre, los países árabes, entre dos países, y más tarde, fue adoptada, por la conferencia islámica, es decir, entre Israel, y entre 57 países, árabes, y musulmanes, y que dice, ese documento, en su, grande rasgo, sencillamente, que Israel, se retire, de los territorios palestinos, y árabes ocupados, porque en la parte siria, hay unas alturas del Golan, y la parte, del sur del Líbano, hay unas fincas, que se llaman, la finca de Sheba, que todavía Israel, está ocupada, y claro, los territorios palestinos, que son el 22% del tamaño, de palestina histórica, Cisjordania, Jerusalén Oriental, y, y franja de Gaza, los territorios, que fueron ocupados, en la guerra del 67, y Israel, se retire, de estas tierras, palestinas, y árabes, y se establece, un estado palestino, independiente, 57 países, árabes y musulmanes, están dispuestos, a formalizar, relaciones diplomáticas, con Israel, que quiere más, esta es, realmente, la sugerencia, de paz, y Israel, no le interesa, de la paz, y Israel, piensa, que puede, adquirir todo, y lograr todo, a través de la fuerza, a ir creciendo, mientras está pensando así, Israel no va a hacer paz, a ir creciendo, en territorios, aparte de lo que ya tiene, ocupado, en palestina, en los territorios, árabes ocupados, ir ocupando, cada vez más, más territorio, claro, el expansionismo, claro, porque tienen, en su mentalidad, ellos, el estado de Israel, entre, el Eófrati, y Nilo, es decir, ocupando a Bagdad, y ocupando al Cairo, este es, sus relatos, históricos, entonces Israel, no está interesada, en la paz, porque actúa, de otra manera, actúa, en contra de la paz, Israel es el único país, del mundo, que no tiene, fronteras, decididas, no tiene frontera, preguntan a Israel, donde está la frontera, no sabe, la frontera, donde llegan, las botas, de los soldados, pero no tiene frontera, Israel es el único país, del mundo, que actúa, por encima, de las leyes internacionales, en 67 años, desde el establecimiento, de Israel, en 48, que me digan, una sola vez, que Israel aceptó, una comisión de la 1, no aceptó, no acepta, y ahora, el consejo de derechos humanos, en Ginebra, hace dos semanas, acaban de adaptar, una resolución enérgica, en condena, de la agresión israelí, y, de formar, una comisión, de investigación, la llamaron por primera vez, comisión de investigación, no de ver los hechos, de investigación, del consejo, para ir, a Gaza, a Cisjordania, y Israel, y Israel, ya de antemano, dicen, no vamos a recibir, esta comisión, y con el voto en contra, del gobierno, de los Estados Unidos, el único voto en contra, así es, el país, que albergue, la estatua de la libertad, el protector, del estado, el aliado, el protector, del estado, exacto, no es estratégico, para los Estados Unidos, tener allí, a Israel, porque es su brazo armado, prácticamente, porque de otra manera, el conflicto, sería, mucho mayor, con países, como Irán, acabaron prácticamente, con Irak, y, bueno, esperemos, que próximamente, el señor embajador, nos dé oportunidad, nuevamente, de regresar, yo creo que sería, de hablar, de hablar más, de la paz, en otra guerra, pues sí, de la paz, hay algo, con lo que yo, me quisiera despedir, y decirle, que, no estamos de acuerdo, con esa frase, israelita, en el sentido, de que las fronteras, es, hasta donde llegan, las botas, de los soldados, de Israel, no estamos de acuerdo, reciba usted, toda nuestra, plena solidaridad, para el pueblo, palestino, para la autoridad, palestina, para el estado, palestino, y desde luego, ojalá, pueda usted, regresar pronto, a este programa, espacios de diálogo, de mujeres insurgentes, y subrayar, que estamos, totalmente, con las mujeres, palestinas, en su lucha, por su liberación, por su país, por su estado, y por sus hijos, no queremos, más masacres, de mujeres, y niños, gracias, gracias, señor, en otro día, con otra charla, interesantísima, de corte internacional, pásenla bien, muchas gracias, gracias, muchas gracias, y gracias por invitarme, canal patrio, o sea imagen, imagen, de la sociedad civil, canal patria, o sea invitarme, o sea invitarme, o sea invitarme, Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil